Paola Espinosa es la atleta que se convirtió en ejemplo de que la maternidad no impide cumplir sueños y que la edad tampoco es obstáculo para intentar ser medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La maternidad no está peleada con seguir cumpliendo tus sueños y tus objetivos, que yo sí creo que es muy complicado, que lo estoy viviendo, es muy difícil en el tema sentimental porque pues tengo que salir de mi casa a entrenar y dejar a mi bebé, pero yo sé que así como yo hay millones de mexicanas, mujeres, mamás que lo hacen día a día, entonces es decirles si se puede cumplir tus sueños, si se puede trabajar por ello y para mí es un gran reto el que tengo ahora porque quiero demostrar que también puedo llegar a unos Juegos Olímpicos que es mi sueño. Tras convertirse en madre, Paula Espinosa se despidió de la plataforma de 10 metros para especializarse en el trampolín. Ya solo haré trampolín, a eso es lo que me quiero ya especializar. Además que es muy peligroso, subirte a la plataforma de 10 metros no nada más es, nosotros vemos que se ve bonito y todo, pero es muy riesgoso, te puedes pegar en la plataforma, en la alberca, en el agua, te puedes, pueden pasar millones de accidentes y el trabajo es mucho más complicado. Yo ahora estaba acostumbrada toda mi vida a hacer tres vueltas y medias y ahora que me bajo al trampolín solo hacemos dos vueltas y medias, entonces creo que es un poquito, es diferente porque necesitas más técnica para hacer trampolín, pero no es tan riesgoso para dar tantas vueltas. En los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, Paola de nuevo estuvo presente en el podio. Pasan estos Juegos Centroamericanos para mí unos muy buenos, dos medallas de plata que me saben muy bien, que valoro mucho porque me costó mucho trabajo, simplemente no hablemos del regreso al trampolín, simplemente del regreso a hacer activación física, fue difícil después de mi embarazo, pero estoy muy contenta con este resultado, lo valoro mucho, me siento muy bien en esta nueva etapa haciendo ahora trampolín, tanto de un metro como de tres metros, estoy en un proceso de cambiar mi cuerpo y lo que se necesita para ya ser especialista al 100% del trampolín, no es algo nuevo para mí, ya lo había hecho en muchas otras ocasiones, pero sí es distinto cuando ya es tu especialidad. Ahora la siguiente meta son los Juegos Panamericanos Lima 2019, a donde llegará, dijo, con muchas ilusiones de que le vaya bien. Para mí el decidirme a quedar en otro ciclo olímpico más, es porque también quiero que siga ascendiendo esa historia que yo escribí, esa historia, mi historia, que yo hice como quise y para mí es un gran reto el ahora que soy mamá regresar, regresar bien y poder tener otra medalla. Juegos Panamericanos me ilusiona mucho porque desde ahí ya podemos conseguir pases para Juegos Olímpicos, entonces si es así, poder conseguir ese pase, mi entrenamiento sería mucho más tranquilo, mucho más enfocado ya nada más a los Juegos Olímpicos en Tokio. Yo tengo 32 años, acabo de cumplir 32 y yo me siento bien físicamente y me siento muy bien mentalmente, entonces no me cuesta trabajo hacer clavados, yo sí creo que Dios me dio talento para hacer esto y esto es lo que me gusta y me siento muy afortunada porque lo descubrí desde muy pequeña. Con información de José Luis Simón e imágenes de Erick Gómez y Pedro Rodríguez, Notimex.